Yo creo que la Unión Europea ha hecho todo lo que tenía que hacer, e incluso más, para conseguir ese acuerdo. De hecho, un acuerdo que ya se había cerrado con el gobierno de Theresa May, pero que luego no fue respaldado por el Parlamento, ni tampoco ahora por el gobierno de Boris Johnson. Lo que estamos viendo estos días es que todo es posible, pero que hemos entrado en una fase en la que al mismo tiempo también todo se intensifica. Los británicos, desde hace un par de días, demuestran que tienen realmente interés en conseguir el acuerdo. Es verdad que Boris Johnson ha dicho que él se quiere ir el 31 de octubre con acuerdo o sin acuerdo, pero lo que no dice, y seguramente también es verdad, es que prefiere irse con acuerdo que irse sin acuerdo, porque sabe, como todo el mundo, que irse sin acuerdo va a dejar a los ciudadanos británicos en una situación muy complicada. Por lo tanto, el gobierno británico está buscando el acuerdo. Y mi sensación es que en estos últimos días han entendido cuáles son las cosas que pueden ofrecer a la Unión Europea y cuáles son las cosas que no tienen ningún sentido que ofrezcan, porque la Unión Europea jamás podrá aceptarlas. Lo que yo no sé es si esto luego va a concluir realmente en un acuerdo o no. Y si no hay acuerdo, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si es verdad lo que dice Boris Johnson, es decir, que se irían de todas maneras, o vamos a ver si el Parlamento británico, que ya se ha movido en ese sentido, obliga al gobierno británico a pedir una prórroga, corta o larga, para seguir negociando, o quizás para esperar a que haya cambios en el panorama político británico y que veamos si eso tiene consecuencias sobre la posición británica respecto al Brexit. Yo creo que no es el momento de sacar conejos de la chistera, yo creo que es el momento de intercambiar papeles con propuestas muy sólidas, técnicas, jurídicamente muy claras. Si el Reino Unido pide una prórroga, pues habrá que saber para cuánto tiempo y para qué, y en función de eso, pues la Unión Europea la concederá o no la concederá. O bien una prórroga corta, porque hay que acabar de cerrar un acuerdo que ya está hilvanado, pero que todavía necesita ponerse sobre el papel y firmarse, o podría ser una prórroga más larga, si en ese caso seguramente para que hubiera elecciones, o a lo mejor para que hubiera un segundo referendo. La Unión Europea tiene que pensar en sí misma, tiene que pensar en su futuro, tiene que pensar en qué va a hacer en los próximos años, y para pensar en ello, pues hay que dejar el Brexit atrás, y para dejar el Brexit atrás quiere decir que hay que cerrarlo de una manera o de otra. Gracias.